Este octavo consejo de complementación económica del ALBA se corresponde con los lineamientos que el comandante presidente Hugo Chávez nos pidió en la última cumbre presidencial de la Alternativa Bolivariana para Nuestra América celebrada en Caracas el 4 de febrero del año 2012 cuando se cumplieron 20 años de la rebelión popular militar del 4 de febrero que abrió el horizonte de la patria con ese rayo luminoso que significó el liderazgo del comandante Hugo Chávez con la presencia estaba allí el presidente Raúl Castro, compañero presidente Rafael Correa, compañero Evo Morales estaban los compañeros primeros ministros de San Vicente y las Granadinas, de Santa Lucía, de Dominica y por supuesto estaba el comandante presidente Hugo Chávez hace apenas un año, poco más de un año hoy, después del consejo político extraordinario que realizamos en Caracas en febrero de este año con la presencia de todos los cancilleres del ALBA y se acordó el cronograma de reuniones de nuestra organización, de esta iniciativa estamos dándole cumplimiento al primero de esas reuniones que es el octavo consejo de complementación económico del ALBA fundamentalmente para avanzar avanzar en la presentación del mapa de las mercancías que es un elemento fundamental para la complementación ¿qué producimos? ¿qué produce Venezuela? ¿qué produce Ecuador? ¿qué produce Nicaragua? ¿qué produce San Vicente y las Granadinas? ¿qué produce Bolivia? para complementarnos para no reproducir lo que ya cada uno de nosotros produce sino compensarnos en cada uno de los elementos productivos pero ¿qué necesita un país de materia prima que tiene el otro para producir? se trata de eso, de armar como nunca antes se había armado en nuestra región una región con un alto potencial en recursos naturales, energéticos, acuíferos agrícolas, forestales, mineros unir toda esa fuerza para lograr lograr eso que el presidente Chávez nos dejó como objetivo histórico para los venezolanos pero también para todos nosotros el tercer gran objetivo histórico Venezuela país potencia dentro de la gran potencia latinoamericana y caribeña nosotros tenemos con qué ser una potencia no una potencia para la dominación para la ocupación para la confrontación para la guerra no una potencia para la vida para el vivir bien de nuestros pueblos para el buen vivir de nuestros pueblos y tenemos todo para producir lo que necesitan los pueblos para vivir bien para producir los alimentos para el agua para producir los medicamentos para producir los insumos para las viviendas dignas etcétera, etcétera, etcétera igualmente hoy vamos a seguir avanzando en la discusión del documento de Ecoalba que es un espacio económico de los países de la alternativa bolivariana para nuestra América y para nosotros Venezuela es muy importante ya que somos el primer país del ALBA que ya es miembro de Mercosur vamos a asumir en el mes de junio en el mes de junio vamos a asumir la presidencia de Mercosur y desde allí queremos iniciar el proceso de enlace entre el Ecoalba y el Mercosur una conexión natural entre dos espacios económicos que va a unir el sur de nuestro continente con el Caribe y con Centroamérica de manera que estamos muy entusiasmados con que logremos avanzar y definitivamente firmar y ratificar este documento que nos permita comenzar a demostrar como lo hemos hecho con el sistema Sucre de que es posible de que es exitoso y de que tiene buenos resultados para nuestros países como ya lo veremos seguramente en la exposición del sistema Sucre y finalmente vamos a presentar ahora con el nuevo presidente del ALBA el informe del Banco del ALBA su capitalización y fondo de reserva y definitivamente con los recursos que hay allí con el sistema que se ha montado bueno está Ramón Goldís quien ha sido su director ejecutivo ha hecho un trabajo extraordinario en armar el banco la arquitectura del banco y ahora se trata de comenzar a financiar los proyectos darle el papel que tiene un banco bancos son para financiar los proyectos y empujar estos proyectos que se han venido construyendo las grandes nacionales los proyectos agrícolas los proyectos de desarrollo en cada uno de los países de nuestra alternativa bolivariana para nuestra meta compañera ministra gracias por recibirnos aquí en la bonita ciudad de Guayaquil en esta histórica heroica ciudad que acogió tantos de los patriotas y de los sueños libertarios de nuestra América rebelde contra todo imperio y contra toda colonia estamos muy contentos de estar aquí en nombre del legado de nuestro comandante eterno hugo chávez para darle cumplimiento al sueño de construir un espacio propio dentro de nuestra América muchas gracias bueno eran las declaraciones del canciller Elías Jagua en el consejo consultivo económico del ALBA instalado en Guayaquil Ecuador donde aseguró que debemos ocuparnos no en la acumulación de capitales sino en la satisfacción de nuestros pueblos también dijo que debemos tener seguridad para garantizar alimentación salud y educación a nuestros hijos dijo nosotros tenemos con qué para hacer una potencia que garantice el vivir bien de nuestros pueblos e informó que en el mes de junio Venezuela asumirá la presidencia del MERCOSUR para integrar el mercado común del sur con los países del ALBA son las 11 y 17 minutos de la mañana amigas y amigos hacemos una pausa no se vayan a la vuelta a más información no caigas en provocaciones el llamado irresponsable que hacen los de la derecha a la protesta violenta ya le costó la vida a 8 venezolanos y dejó un salto de más de 60 personas heridas ellos exponen al pueblo y luego se lavan las manos en Venezuela amamos la paz mi papá me enseñó que por amor a todos nosotros ningún sacrificio es suficiente que el trabajo incansable por construir una patria nunca termina yo voy a ser como él